¡Claro! Sí, 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 muy seguro de eso. ¡Bueno! ¡Es otro jugador! ¡A la rata! ¡Qué es eso! ¡Resolution! Bueno, pero Resolution está en activo todavía. Y solo también. ¡Ey, Dendy! ¡Wow! ¡Qué equipazo! Ya denle la copa, ya denle la copa. Bueno, tenemos aquí... Pues todo CIS reunido realmente, ¿no? La misión de España, recomendable. A Vox, campeón del mundo, Dendy también. Y bueno, solo de aquel Virtus.pro tan mítico, los tirados están todavía. No, no, no. Este equipo ruso está más parado, creo. Se diga denle la copa, ya denle la copa, ya denle la copa. Está muy preparado dentro de todo. Vox, que lo dejaban en aquel equipo de Navi, que se las ingeniara él solo en línea. Y recuerdo su alquimista, ¿no? Muy, muy bien. Yo no quisiera enfrentarme a este equipo, sinceramente. Además, van como algunos de ellos hasta incluso con mascarillas iguales, ¿no? Entonces, sí, va a ser los ojos puestos en ella. Es una jugadora bastante rankeada, de hecho. Entonces, habrá que ver, ¿no? Tiene 6K MMORP, 7K por ahí. ¡Wow! Me encanta, ¿eh? Esto a mí, sinceramente, bueno, como ya... Pero yo creo que, bueno, viendo referentes ahí, como está Efi, como está Shiver, como está Moxi, ¿no? En diferentes roles y haciéndolo tan bien, hubo un The International donde anunciaron dos. Mayormente, vienen en pareja. Sí. Vienen en pareja. Sí, mayormente. El escenario es bastante grande también. O sea, hemos visto que usan las gradas, ¿no? Para poner la realidad aumentada en cada héroe. ¿Va a decir? Me viene un recuerdo bastante grande a Navi, entre el equipo ruso. Sí. Porque está Sabot, está Artestart, está Dendy. Bueno, el lado está solo también, ¿no? Con Resolution. Pero que... Sí. Y amo un par más de... Deben sentirse, ¿no? Estos talentos de la escena allí en el habla ruso, ¿no? De ver a un equipo como Spirit, que está en la final de Lowe. Estoy amenazando con agregarla, por cierto, por favor. No queremos denuncias por harassment. Sí, cuidado acá. De a poco ya Clemsito quiere darle añadir... Ojo, ve, añadir... Habrá pasado a ignorar. O ignorar. Habrá pasado a ignorar. Peligroso. De las presentaciones, Awui se quiere poner un poco más agresivo. Mientras que el Chaos Vault acaba de impactar, por cierto. Estaban a justificar a ver si lo pueden matar, ¿eh? Leiput inmediatamente, pero mira, Awui va a ser el primero en morir. Lo terminan encontrando. ¡Jabot se golpea! Y el primero es Sorcer. Continúan con Cinderin. Y lo van a matar, ¿eh? Habot quiere subir a Hygron, pero mira que bien responde. Insania. No hay que subestimarlo, Cinderin. Sigue golpeando. Arsar se hace un extendido. Finalmente le termina dando la vuelta a Team Dragon. Y ahora quieren encontrar un tercero. Solven aprietos. Parece que lo van a llevar de vuelta al TI1. Y finalmente ahí estaba la escuadra de Norteamérica. Bueno, el combinado, ¿no? Sabes que Norteamérica no sobrevive sin Europa. Es por así llamarlo a Team Dragon, ¿no? Viene por cierto Thunder High a buscar. Insania coloca tremendo Splittered. Pero todavía falta para matar a Javos. Efi que ha sobrevivido por 6 minutos. Termina desapareciendo finalmente en las manos de Javos. Quien busca uno más. Cinderin intenta el escape. Mientras que Insania también se planta. Pero ya no le queda muchísimo maná para trabajar. Ahora sí con la ayuda de Julio. Perdón, Dark Willow. Finalmente se llevan a Javos. Y van a buscar también a Cinderin. Arsar no lo termina consiguiendo. Solo trata de salvar el día. Pero le falta un poco más de daño. Ese Terror Ace estaba súper fuera de rango. Y aún así solo. ¿Pero a dónde está lanzando el Bushwack? Demasiados errores por parte del señor solo. Yes, a Hoodwing. ¡Wow! No más. Ahí están. Los carries. O sea, no veo carries en ellos. Y hay que ver ahora si es que Resolution termina salvándose. Insania falla el Earth Split. Y ahora, pues bueno, se ríe un poco Resolution. Con la risa de Efi, obviamente. Mientras que Awi mira. Mira esta la envolvente. Cinderin se termina lanzando de cara. Arsar está en el rango. Resolution se separa inmediatamente porque sabe que lo puede terminar atrapando con la Crono. Y ahí estaba. El ángulo es preciso. Y mientras que el daño de Awi termina conectando. Es finalmente el Splitter lo que se lleva el kill. Y ahora tiene que vaciar nada más el equipo de Rusia. Porque creo que está en desventaja numérica. Efi conecta el Illuminate. ¿Y te has dado cuenta de la cantidad de habilidades que nos tenemos que saber para castear esto? Sí, hermano. Voy a comprar ahí cuando tenga tiempo el Chad Will. Oh, cuidado al Dream. Cuál ha sido lanzado también. Viene con todo Javos. La combinación. Aparece también los misiles. Tremendo. El laguna blinde toda la cara. ¿Qué pasó? Se derrite finalmente. Llegaba a Awi. El de Roche, mejor dicho, lanzado de parte de Detti. La combinación. Reletizado. Venga, para acá le dice. No hay escapotera para el morf. Pero cómo empieza a morfear fuerza también. No hay escapotera. Pobrecito. Oh, doble kill para solo. Reventando el equipo de Thunderhide. Y puede continuar, Blue. Sí, este es el primer intercambio positivo que le toca a la escuadra del talento ruso. Pero este es el casto oficial. ¿Por qué están castiando así? Es que es showmatch, hermano. Oh, ahí en la parte de medio. Solo, ¿qué pasó? Sony, güey, también. El grito de toda la cara. Es tú también. A ese es el que le quitaban la mochila de toda manera, ¿no? Sí, le robaban la merienda, ¿no? En el colegio. Sí, sí, sí. Tranquilo, amigo. Aquí estamos para defenderte. Dendy, estén aprietos. Timber Chain inmediatamente luego del Chakram. Y a ver si puede aguantar la presión de Effie, quien por cierto se lleva el kill. Pero ahora estén aprietos. Trata de escapar, pero el Timber Chain no le da camino de salida. Y es Dark Sword, quien se lleva 210 monedas de oro. Y además al Timber so fuera. También, atención la combinación. Escapatoria. Esto puede blinquear. Está llegando Dark Sword también. Oh, Shuriken. Dragunazo en toda la cara, Dios mío. Y creo que sí puede salir acá aún. Mayuuu. Con mucha más oportunidad para gastear como amigos, ¿no? Claro, hermano. Así las cosas a veces se unen, a veces se separan en Effie. Cuidado. Lanza el dragunazo. Finalmente al Sardis. Es que acá va a ser complicado. Con kills. Caboz. Se lanza de cara. Creo que va a poner la balanza más bien a favor de los ingleses. Y estaba el kill rápidamente. Pero cuidado con Sidderick. Que es demasiado daño encima de él. La fisura también termina prendiendo la resolution. Tienen que matarla a tiempo. Oh, y no le permite el escape. Y ojo que llega también Solo. Siguen intercambiando. Sigue todo muy parejo. Pero aún así Rusia parece que está la mejor parada. Oh, y no tiene donde escapar. Y Solo con el Shadow Dance. No cuenten para la predicción del compendio. Ay, la agresión también sobre Demi. Tienes problemas nada más. Oh, también bonito. Rubi de parte de Sidderick. Cuidado la presión de parte de Faye. No te lo creo. Oh, otra vez dragunazo. Arzard consigue a su movilidad. Uno a uno intercambio. Otra vez es un desparte también de Logre. Magic Multicad ha sido lanzado. Viene Sabog. Sabog con otra vez dragunazo. ¿Qué están haciendo? Tiene que correr Javos porque la persecución de Awey es demasiado pesada. Intenta aguantar un poco más. Pero mira el daño que termina comiéndose. Banana Slam Llama. Arranqué. Uy, la gente dice ya ok. Sale Zursa. Cuidado por ahí. Arzard también está la combinación. Atención, cuidado. Tiene también detección. Hasta luego nomás le dice. Otra vez contromesiva. Se viene el equipo de Standing Height. Pero ¿qué hiciste mi hermano? ¿Qué hiciste hermano? ¿Se va a morir Awey 2000? Pero no. Ahí la presión de Spartan Resolution. El estupe en toda la cara Javos consigue. Mientras un poco más arriba Blue. Eh, falsa promesa. Es la que permite que Effie sobreviva. Mientras que Dendy sigue desaparece. Qué buen Kinetic de parte de Insania. Epa, igual Cinderella es el primer en caer. Static Storm rápidamente para afrontar un poco más el avance. Pero ahí está el de Clemson inmediatamente. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que es Insania! ¡Es casi injusto! ¡Javos! Cuidado. Intenta el escape. Y ahora que lo menciono. De hecho de todos estos. El único jugador activo en este momento es Insania. Es que está Insano hermano. Realmente Insano. Uy, 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 uy. Le faltó un poquito de pólvora también. Miren ahí el cañonazo de parte solo. Llega Arzard. Central, señores. Javos está con el Shadow Finn también. Cuidado que se reveló finalmente. Y Feiss también. Está invisible. Pobrecita. No la va a contar finalmente. Ricky Maru también. Que cae lamentablemente. Para Javos. El Reginald Soul. Mientras VJ también. ¡Oh! El TX no la controló. No duró nada. Blue ahí se hizo realidad al menos. Sí. La Supernova va a ponerle fin al avance de la escuadra del talento inglés. Los chicos del Dragón tienen que vaquear nada más. Mientras que acaba de recuperar bien los rusos. Aui trata de frenar. El Ice Pad no termina conectando. Arzard quiere sobre extender. De hecho, no tiene que Ruse Dive. Pero Resolution no va a perdonar a Insania. Lo termina encontrando. Otro Chilling Touch. Y creo que será suficiente Slow. También con los Ice Vortex. Pero ninguno de ellos termina de frenar Insania. No hay tampoco Peer of Malice. Aún no puede frenar el avance de la escuadra rusa. Insania para afuera. Mientras que Underlord también intenta no respirar entre los árboles. Da la vuelta. Y ojo, Peer of Malice molesta un poco más también con el intento de sobrevivir. Pero solo a pesar de que cae, es un muy buen trade para los rusos. Sí, 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 sí. Pierden buena cantidad de euros. También otra vez, ¿qué pasó? Sí, sí. Cuidado. Tan sencillamente el gol. También pide Jade. Buen slow. También está llegando de Indy. Finalmente Lanza y Fee también en la Fotic Shield. Pero no hay escapatoria. Está bastante relativizado. También también por la parte de Super Ring Series. ¿Qué pasó con ese tag? Un asentá con todos. ¿Qué pasó? Winter's Cruze. Ahí lo traje en el seco. Bonita combinación. ¡Qué bueno! El dragón también, ¿qué pasó? Dos a uno del intercambio. La presión continúa. Y el Super Nova ha sido lanzado también. Llega con todo. Y tu tángulos van a reventar el Super Nova. Consiguen tres a dos el intercambio. Y Jabot está también en la bolsa, my friend. Se sienta tranquilo a comer la torta. Mientras solo está por la parte superior. Aparentemente va a ser un Team Wipe también. No hay escapatoria. La beca ven que está prendida. Pero ¿qué está haciendo solo? Entrégate, campeón. Que si no te mueves tampoco te va a doler. Y ahí está. Va a caer finalmente Team Wipe del equipo del dragón. Qué bonito. Ahí finalmente va a ser el objetivo. Lanza Shadow Shaman. Atención con su interés. Se puede lanzar. Esquivo lanzado para atrás. Y dice, logra separar al equipo también. Dagonazo en toda la cara. Guarda el intercambio. ¿Qué está pasando? Las pistas. Cuéntame Blue. Y ahí van a buscar un poco más de castigo. Porque mira cómo terminan sacando el Wilter's Course. Aunque creo que Aui no era necesario que lo gaste de esa manera. Tal vez Efi podría haber tratado de matar a Solo primero. Y recién hay que cambiar la situación. Arzard va del trance. Inmediatamente termina amarrando a Efi. Recordemos que no tiene Brawl Time. Y aquí es como le da la vuelta. El equipo de Thunder High. Dendy sigue con suficiente HB para intercambiar. Se encuentra con Banana. Slam. Y llama. Quien por ahora sobrevive. Pero lamentablemente no será por mucho tiempo. Porque Insania no tiene cómo salvar a sus compañeros. Intenta al menos el kill. Pero mira cómo terminan dando la vuelta. Los reventaron a punta de Dagonazo. Si ni te cuento lo que le han hecho a BSD. Solo donde está el canto de la sirena. También tiene que entrar con todo. Aui tú estás dando un poco más de visión. Entra Cinderella. Ahí está el canto de la sirena. Por favor. Te lo pido. Ahí está la combinación. Para insania también donde está el Blackheart. Blackheart lanzada. Apagalo. Apagalo. Entra también con el Solar Ultimate. Mejor dicho. A BOSS también la combinación consigue finalmente el equipo de los Tiger. La combinación bonita. Pero no puede ser de qué estamos haciendo. Un poquito más abajo. Guarden ahí también. Tomo el kill para insania. Cuidado Blue. Lánzame la pista. Van a perder los chicos de Norteamérica. Bueno y Europa. Porque aquí son dos bajas. Y ninguno de ellos puede hacer nada. Spirit Breaker trata de comprarse. Pero la realidad es que no puede. Ojo. Igual consiguen los tres kills. Los chicos del talento en inglés. Van a buscar a Solo. Si es que lo pueden matar al menos tendrían un tres contra cuatro. Y eso sería un poco más justo. Solo intenta el escape. Tiene el escudo de Leech. Pero no mucho más. Ojo. Aui. Termina encontrándose con Resolution. Lo pueden matar en el último golpe. Lo termina consiguiendo Winter Wyvern. Mientras que Dawn Breaker casi se llevaba al Omni. Sí. Pero al menos ellos tienen su firma. Nosotros no. Bueno. Eso acabas de golpear en donde duele. Cuidado. Ahí también apareció que en la parte superior insania. Viene con todo Dendy. Rilo Keen. Esto está peligrando porque también. ¡Oh! Realmente también alzar con Javos. Winter Scores. Y a ver si lo pueden terminar consiguiendo. Tinker en aprietos. Javos trató de levantar. Pero tremendo lagón. Y se aferra a la vida el equipo de Banana Slam. Llama a Yaui. Porque ya no queda nadie más. Cuidado que también lo puede dar. Le puede dar el coma mejor dicho también. Perfecto. Solar Guardian. Miren también el Guardian Angel. Cuánta protección por un lado. Cuánta protección por el otro. También cuida con la Winter Wyvern. Cuidado. La Winter Wyvern va a caer finalmente. Ahí está. Y está solito contra el mundo. B.H.A. Que puede alzar. Lo puede cantar señores. Ahí está. El brazo se explota. Explotó simplemente el ancestro. Gana el equipo de Thunder Hyde. Y ahora pues casi un poquito cerrada la cosa. Sí. Ahí. Es que. ¿Qué esperábamos? ¿No? También una vez más. El equipo de Thunder Hyde lo vuelve a conseguir. Los rusos vuelvan a imponerse encima del talento en inglés. Que pues. Mira. Podemos pasar a las imágenes. Porque se está abrazando ahí. El talento ruso. Tiene una nueva oportunidad de ser famosos. Claro. Tiene una nueva oportunidad de volver a ser relevantes. Old Na'Vi. Mano, mira. Va a salir de tres ahí el chat. ¿No? Está bien. Tres y dos. Baja dos. Dos. Claro. A ver. Haboz te dice que estoy emocionado. Pues no cargamos hace mucho tiempo. Sí. Sí. Dendy lo propio. Es un meme muy antiguo el de Haboz 4. O sea, esto de que había en su época una web que calificaba a los jugadores del 1 al 10. Y Haboz marco como cuatro. Los mejores carries en aquella época. Y pues Haboz estaba rankeado como el número 4 durante mucho tiempo. Nunca subía. El único que nunca subía ni bajaba. El ruso ha ganado. Pero me gustaría saber qué han ganado. Bueno, pues años atrás les daban el cheese. Ok. ¿Y ahora qué será? Habría que ver porque no tengo ni la menor idea de qué han ganado. Tampoco tengo el retorno. Entonces no sé de qué estaba hablando. O nos cortaron, creo. No tengo retorno. Mira, mira Effie llorando. ¿Está llorando? No. Slag preguntando qué se siente de vivir la segunda derrota más vergonzosa de su carrera. ¡Infetido! Fríos. ¡Aui! Frío de fríos. ¡Aui dice que solo lo quiqueas después de ganar, así que le da un poco igual. ¡Dios! Effie, ¿qué tal tú? Horrible performance el día de hoy. Effie dice, hola mamá. ¡Banana de la llama! ¡A nadie le importa! Y pasa a Sidney. Capitán le dice, y Sidney dice, es el Insania. ¿Qué piensas del All-Star Match? ¿Qué pueden mejorar? Creo que todos podrían mejorar y yo lo hice todo bien, así que otros compañeros me mentirán bien. Lo típico. Slag diciendo que no se preocupe porque igual seguro para el siguiente International todos van a estar muertos. Y bueno, ahora vamos a ver cuál es el premio finalmente, ¿no? Sammy dice que el domingo van a jugar en contra del Team Golem. Debe ser también Admiral Bulldog. Claro. Y no tengo ni idea de quién es más, ¿no? No tengo ni idea de quién es más, ¿no? No tengo ni idea de quién es más, ¿no?